César García pintaba una sepoltura donde descansan los restos de su ser querido. Este día es especial para él, ya que lo dedica a embellecer el espacio honrando a su memoria. Algo que lo enseñó antes de ser un nido, ¿me entiendes? Porque a veces habíamos hijos que enterramos a los padres y después nos olvidamos de ellos. La alcaldía municipal se encargó de que las familias encontraran los campos santos en óptimas condiciones, sobre todo de la limpieza previa, garantizando la seguridad de las personas. Están aposados en los cementerios miembros de la Policía Nacional, bomberos unificados y el Ministerio de Salud. Estamos con dos medios, una cisterna con el objetivo también de poderle facilitar a la población el vital líquido. En este día las flores no deben faltar. Hay una gran variedad que ha formado parte del movimiento económico, así como el acerrín y las candelas. Les informó Carlos Samos. En el cementerio de la ciudad de San Carlos, las familias habitantes en esta ciudad se dieron cita para visitar a sus familiares y amigos que ya han pasado a un mejor plano de vida. Venir aquí al cementerio, volver a vivirlo, se siente un poco de nostalgia, de dolor. Venir a recordar a los seres queridos, pero de verdad que también es rico porque recuerdas todos esos buenos momentos que esos seres queridos dieron por uno. Mi hija fue alguien grandioso para mí y entonces venía a coronar el día de hoy, no solo hoy, he venido otras veces, voy a venir muchas veces más. El 17 de este mes ya cumplí un año y pues no dejé de recordar hoy también. Viene a recordarlo, a limpiar, a ciar el lugar, a abordarlo, ¿verdad? Y eso pues, aparte de lo tradicional, eso se lleva en el corazón porque a veces nos olvidamos, pero son las raíces, son los orígenes. De acuerdo con la ciudadanía, esta es una fecha importante para recordar a ese ser querido que ya ha partido al más allá y que sus restos eternos descansan en este cementerio. José Girón, Crónica TN8